El que pica alante lleva ventaja, y el que dio primero dio dos veces. Y aquí yo no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Por eso siempre primero lo primero. Tú quieres ganar cuarto por montón, juega en la primera de lo topón. Así mismo, trompo, la suerte no se deja para después, yo la juego en la primera. Tu lotería a la 12 del mediodía es la primera. Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV. ¡Buen provecho tengan todos! La primera, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy. Viernes 12 de marzo de 2021. ¡Buena suerte a todos! Muy buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de quinielas. La primera, tu lotería al mediodía. Soy Gabriela de la Hoy. Hoy en la tarde de este viernes estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos muy buen provecho y feliz fin de semana para todos. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta robalaprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios, visita nuestra página web www.laprimera.deo. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Donato Bencosme. En representación de la Lotería Nacional, el licenciado Alessandro Rosó. En representación de la firma de auditores externos consultores de B. Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público, el licenciado Teodoro Eusebio. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... 23. El bolo ganador del segundo premio es el número... 0-3. El bolo ganador del tercer premio es el número... 62. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arrobalaprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios, visita nuestra página web www.laprimera.deo. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, viernes 12 de marzo del 2021. El primer premio corresponde al bolo número 23. El segundo premio corresponde al bolo número 03. El tercer premio corresponde al bolo número 62. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo del día de hoy. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quinielas, pala y tripleta de la primera, tu lotería al mediodía.